Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano se reunieron en privado para analizar estrategias para el recuento de votos en los 300 distritos electorales del país. El presidente ruso Vladimir Putin defiende a Donald Trump de acusaciones judiciales. Es un ejemplo del uso del sistema judicial en la lucha política. El serbio Novak Djokovic será operado en París dos días después de la lesión de menisco y le obligó a retirarse del Roland Garros. Espera estar listo para disputar los Juegos Olímpicos. Madonna responde a una demanda colectiva. Se le acusa de iniciar de forma tarde a sus conciertos. La cantante argumenta que sus seguidores entienden cómo funcionan sus conciertos.